aquí estoy limpiando los ventiladores tengo un desmadre se ve todo borroso no es porque no enfoca esta cosa bueno ahí tengo todo el desmadre aquí tengo que poner dos ventiladores que son estos dos dos de estos y este va aquí atrás uno va aquí atrás y los otros van junto al radiador este es el radiador está un poco lleno de tierra y este es el cooler el que le da a este agua para que se enfríe el procesador y acá tenemos la tarjeta esta tarjeta es una 2060 rtx de 12 gigabytes y fin